De alguna forma es que esto crece lentamente Transformando, nunca muriendo Siempre mutarte, el escuchar agotar Tal agujero ilegal, perderse a quempes Y en el camino veo que hay reflexiones de boca Que incursionan en el arte del descarete Con banderitas Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Pizza con pala, risa de lata Y su remera de boca Virida de circunvalación Ay como come el rey Ay como come la reina Ay como cuesta hacerlos reír Lucha co-copular, asamblea popular Son dos tiros Paisana lentamente vas Y enharinarte más Es lo que vos me dejas Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Ay pinta y hay pala Risa de lata Y su remera de boca Virida Circunvalación Risa de lata 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 Ay, como come el rey Ay, como come la reina Y como cuesta hacerlos reír ¿Cuál es tu norte? Pinta con pala Resta de plata Y su cabeza de novia Reina del alba Marca alemana Ay, pinta y hay pala Risa de lata Y su remera de boca Virgita De circunvalación